Mi nombre es Jimena Constanza Prado Cervantes y mi cargo es inspector de operaciones. De los 60 años que cumple el Aeropuerto Internacional del Dorado, llevo trabajando 22, de los cuales 10 años en la Aerocivil y 12 con OPAI. Yo vengo desde que tenía un año de edad al Aeropuerto Internacional del Dorado, viajando con mi mamá y sobre todo con mis hermanas. Yo le decía a mi mamá, mami yo quiero trabajar aquí así toda, como con alegría, como con emoción. ¿Y por qué te gusta Jimena? Me preguntaba mi mamá, yo no, 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 los aviones, no, qué dicha, no, yo quiero trabajar acá. Bueno, entonces estudias, te preparas y trabajas acá. Y bueno, yo hacía los anuncios en inglés y en español de la llegada y salida de los vuelos. Llega el vuelo Avianca, 021 procedente de Nueva York. El avión está próximo a aterrizar. Arrival Avianca Flight Number 21 from New York. The plane is about to land. Desde hace tres años y cuatro meses tengo cáncer de ovario. Fue para mí una noticia muy, muy fuerte. Pero, pues, es un hermano que me mandó Dios, con el que he convivido todo este tiempo. A Dios gracias y con la ayuda de él he tenido mucha fortaleza, porque soy madre soltera de una nena de 20 años. Todos mis compañeros, mis jefes, las directivas de OPAIN, Recursos Humanos, me han apoyado bastante. He podido continuar con lo que me gusta, que es la operación, estar aquí dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado y que desde pequeña mi deseo era trabajar aquí en el aeropuerto y lo conseguí. ¡Gracias!